Así que tú eres la que está con mi marido, ¿no? Yo soy tu amiga, Gatatiana, y no estoy metiendo cizaña, pero con esa gata fue que tu marido ayer desprendió una teja del techo. A mí no me creas, pero doy fe. Ay, a mí también se me desprende una teja, mira. Pero, Gatatiana, ¿no? Gatatiana, nada, que yo estoy cansada, que cualquier polo de pelo se sume a mi marido y yo no me creyera. Gatatiana, yo te dije que no me creyeras, pero que te daba fe. Pues yo no soy religiosa. Gatatiana, mira, a ver si respira, que tenemos un montón de vida, pero la tomaste durísima. Entre cortado, pero sí respira. Eres educado a no meterse con marido ajeno, no reventar a la niña, Diago. Gatuan. Esta vive, que alivia. Ese es mi marido. Gatuan, 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 que es una emergencia, coño. Gatuan, despierta. Me cago en el... Humano, trae el equipamiento ahí, que esto es un caso de conservación feliz. Sí, sí, toma, toma, toma. Probando. Gatuan. Gatuan. Gatuan, que Gatatiana se enteró que estaba encendiendo, tragado. Ahora te despiertas. Gatuan, donde tú guardas los instintos para dormir. Es lo que te digo. Y sin nada, la desmayó de una teja. Y un humano te está agarrando el micrófono para que tú me des la noticia. ¿Verdad que tengo unos sueños del carajo? ¿Que no es un sueño? Claro, porque lo digas tú. Que mi mujer se lo dijo a la tuya, que te vio ayer metiéndole quizás otra gata en el... Gatuan. Manda, pi...